Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter y bienvenidos a este canal Hablemos de Bolsa. Aquí vamos a hablar referente a acciones, dividendos, economía y todo lo que esté relacionado con el mundo de la bolsa. Primero que todo, me gustaría dejarte saber que yo no soy un trader. No compro acciones el día de hoy y las vendo mañana. Tampoco soy un swing trader. No compro acciones el día de hoy y uno, dos, tres meses después las vendo. Me gusta invertir a largo plazo. Me gusta buscar compañías que tengan potencial de crecer sus ventas, ganancias. Cuando yo invierto en una compañía estoy mirando 3 años, 5 años, 10 años hacia adelante. El potencial que estas compañías puedan tener. Bueno, ahora que ya te dije un poquito referente a mí, quiero que empecemos con el tema de este video. Bueno, vamos a hablar de Uber, la compañía de taxis. Que en verdad es más que una compañía de taxis. Uber tuvo su IPO o salida a la bolsa el 10 de mayo de 2019 a un valor de $45 por acción. Bueno, creo que todos hemos oído hablar de Uber. A lo mejor utiliza sus servicios o quizás las has considerado como una inversión. En los últimos años Uber se ha expandido alrededor del mundo, con más de 700 ciudades donde ellos ofrecen sus servicios en más de 60 países alrededor del mundo. Si esta compañía ha crecido tanto en los últimos años, sabemos que sus conductores se quejan de cuánto Uber les paga. Seguido están en huelga, se quejan que Uber les quita mucho dinero. ¿Será que esta compañía es una buena inversión? Uber se queda con el 25% de lo que las personas pagan por el viaje. Pues vamos a ver a ver cómo se miran los números de esta compañía y aprender un poquito más referente a ellos. Bueno amigos, vamos a utilizar dos páginas para aprender un poco más de información referente a Uber. Primero vamos a ir a Yahoo! Finanzas. Vamos a buscar el símbolo de la compañía, el cual es el mismo, Uber. Estoy grabando este video el día 30 de julio de 2019. La acción cerró el día de hoy a $42.59. Primero vamos a mirar un poco de información en la pestaña de resumen. Primera información relevante que quiero que miremos es el rango de 52 semanas. Ha bajado hasta $36.8. Lo más alto que ha estado es $47.8. Podemos mirar aquí el punto bajo el 13 de mayo. Y el punto más alto sería el 28 de junio de 2019. Aquí también podemos mirar la capitalización bursátil, la cual es $72.21 billones de dólares. Que serían $72.000 millones de dólares. Bastante alta. Creo que Uber está en el top 100 de las compañías con más valor que se cotizan en la bolsa de mercados americanos. Información relevante aquí también a fechas de utilidades. Esta sería la fecha en la que la compañía va a reportar las ganancias. Tenemos también el estimado anual. Este es un número que Yahoo Finanzas le ha asignado a la compañía, que es el valor que esperarían que la acción tenga en 52 semanas. En verdad no es muy relevante. Ahora quiero que vayamos a la pestaña de estadísticas, donde vamos a encontrar nuevamente la capitalización bursátil. Valor de la empresa. Este es un valor que nuevamente Yahoo Finanzas le ha asignado a la compañía. Un número bien importante que quiero que miremos de aquí es el precio sobre ventas de los últimos 12 meses. $6.13. Ahora este es un número bien importante. Este lo que significa es que por cada $6.13 que tú inviertas en la compañía, la compañía genera $1 en ventas. Ahora aquí vamos a encontrar más información relevante de la compañía. Dividendos. No paga dividendos. Sabemos que es una compañía en crecimiento, así que no hay dividendos. Bueno, quiero que vayamos a la pestaña de perfil. Aprender un poquito referente a la compañía. Aquí podemos encontrar la dirección donde la oficina principal de la compañía está localizada. Sería en San Francisco, California. El nombre del presidente de la compañía, directores, vicepresidentes. Bajamos aquí y miramos una descripción de la compañía. Vamos a leer un poco lo que dice. Uber Tecnología desarrolla y mantiene aplicaciones de tecnologías patentadas que permite a los proveedores independientes de viajes compartidos dar sus servicios. Entrega de comidas y servicios de entrega alrededor del mundo. La compañía la dividen en dos segmentos. La aplicación principal de Uber y otras apuestas o otros negocios. Algunos de esos aquí los mencionan. Uber Central, que les permite a las empresas pagar por los viajes de sus empleados, clientes y asociados. Uber Health, que permite a las personas obtener servicios de Uber a través de sus planes de salud. Se cree que si las personas atienden a sus visitas con sus doctores, bajaría el porcentaje que personas utilizarían la sala de emergencia, lo cual significaría costos más bajos para esos planes de salud. También ofrecen servicios de logística. Conecta a choferes con compañías que necesitan mover sus productos. Este negocio me gusta. Este sí me gusta. Este sector es muy interesante porque está tratando de resolver un problema que las compañías de logística tienen, que es asegurarse que sus conductores tengan viajes constantemente. Y lo más importante, evitar viajes sin carga. ¿Qué más? Dan asistencia a conductores para obtener vehículos que estas personas van a utilizar para trabajar en la plataforma. También ofrecen servicios de renta de bicicletas, scooters. Nos dice que fue fundada en el 2009 en San Francisco, California. Bueno, ahora vamos a ir a la pestaña de financieros. En la pestaña de financieros vamos a encontrar tres reportes financieros. Son el estado de ingresos, balance, flujo de caja. Nos dan la información de los últimos tres años. También nos dan la información por trimestre. Tenemos el primer trimestre de 2018, primer trimestre del 2019. La razón por la que no tenemos más información aquí. Recordemos que Uber salió a la bolsa apenas hace dos, tres meses. Esa es la razón por la que no lo podemos encontrar. Bajamos hasta ingresos netos. Tenemos la información de los últimos tres años. Ahora, algo que me gustaría recalcar es que cuando analizamos compañías, por ejemplo, como Uber, que tiene mucho crecimiento, el número en el que nos enfocamos principalmente es este de aquí arriba, que sería de ingresos o pérdidas operativos. La razón es porque este número se cree que es el que la compañía puede controlar con las operaciones del día a día. Ahora, algo que también en Yahoo Finance no podemos encontrar es un número que se les requiere a las compañías que reporten también, que son las pérdidas ajustadas, el cual no incluye eventos únicos o eventos o situaciones en las que la compañía no tiene el control de lo que pasa. Por ejemplo, en Uber, el número oficial que la compañía dio cuando hicieron su salida a bolsa fue pérdidas ajustadas para el 2017, 2.2 billones. Para el 2018, pérdidas ajustadas serían 1.8 billones. Por ejemplo, aquí en el del 2018 tenemos un número bastante grande, que son 4.1 billones o 4.000 millones de dólares, el cual no pude encontrar exactamente lo que es este número o de dónde viene, debido a que esta compañía, como recientemente salió a bolsa, no tiene un documento que se llama 10K, y es K, el cual es el que nos daría más información o nos daría notas referente a este número. Así es que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Bueno, ahora quiero que utilicemos otra página también, que es la página para las personas que invierten o que están pensando en invertir en Uber. Vamos a ir a Uber Investor Relations. Gracias, Google. Bueno, si lo van a poner directamente en la barra, sería investor.uber.com. En esta página van a encontrar mucha información referente a la compañía. Ahora, todo está en inglés, pero si saben poquito de inglés, la información más relevante la van a entender. Aquí van a encontrar diferente información de lo que la compañía hace, su misión, y en lo que yo me quiero enfocar es en esta pestaña de financieros. Y es información adicional que nos dieron en el último reporte financiero que hicieron del primer trimestre. Vamos a ir a Press Release y a Información Suplemental. En el documento de Información Suplemental vamos a encontrar información adicional referente a las ventas de la compañía y también a los márgenes. En la primera gráfica aquí tenemos a Gross Booking, que esto sería las ventas brutas, que es lo que la compañía cobró por los servicios. Esto incluye lo que los choferes recibieron. Y nos lo dan por los últimos dos años, los últimos ocho trimestres. También nos dan el crecimiento de año a año. Tenemos los últimos cuatro trimestres. También nos dan información quitando el efecto que tuvo el cambio de moneda. Este sería el número de aquí abajo. 53%, 49, 46, 43, 41. Son buenos porcentajes de crecimiento. Lo único que notamos es que sí va hacia abajo. Ahora vamos a bajar la siguiente gráfica. Ahora, este sería de la plataforma principal, que nomás incluye lo que son los servicios de Taxi y de Uber Eats. Igual nos dan los últimos dos años, nos dan el porcentaje de crecimiento. Y también nos dan un porcentaje, que es el que sin quitar el efecto que tuvo el cambio de moneda. Lo que podemos ver es lo mismo. Empezamos con 56, terminamos en 34. Los porcentajes están bajando, lo cual no es muy bueno. Bueno, en la siguiente gráfica tenemos a clientes activos en la plataforma. Estamos mirando en millones, 49 millones, hasta el último trimestre, que serían 93 millones. En la siguiente gráfica tenemos viajes completados en millones, 774 en el primer trimestre de 2017, hasta el último. Serían 1,550 millones de viajes completados por la compañía. Ahora, tenemos de las personas que están activos en la plataforma, en promedio, cuánto estas personas han utilizado servicios de Uber cada mes. Empezamos desde el 2017, primer cuarto, 5.2 viajes por mes. Esta gráfica se mira bien, ¿por qué? Porque vamos en subida y al menos se está manteniendo, está siendo constante este número. El siguiente, tenemos ventas ajustadas nuevamente en millones y nuevamente nos dan dos números, el crecimiento anual y también nos dan el crecimiento anual, quitándole el efecto que tuvo el cambio de moneda. Ahora, miramos en el primer trimestre del 2018, 85%, 81%, excelente el número, pero volvemos a mirar lo mismo. Sigue bajando, bajando, bajando y bajando, lo cual no se mira muy bien. Bueno, en el siguiente tenemos las ventas que generó lo que es la plataforma principal, servicios de taxis y servicios de Uber Eats. En la siguiente nos dan un poco de información más detallada referente a lo que sería la plataforma principal de Uber, que incluye los servicios de taxis, Uber Eats, que es el servicio de entrega de comida, y Other Core Platform. Este sería, por ejemplo, los servicios que mencionamos de Uber Health, transportación, incluiría en este número. Ahora, miramos lo mismo, primer trimestre del 2018, 82% de crecimiento, excelente, pero miramos la misma tendencia. Va hacia abajo el porcentaje de crecimiento. Ahora, en el siguiente nos dicen el margen de ganancia que está creando la plataforma principal. Recordemos que la plataforma principal es la que genera más ventas para la compañía. Ahora, este número, de la manera en la que lo tenemos que analizar, es que por cada 100 dólares que la plataforma genera en ventas, el porcentaje que Uber mantiene por cada 100 dólares que Uber se queda, este sería el porcentaje ya sea de ganancias o de pérdidas. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2017, por cada 100 dólares que la plataforma trajo en ventas, se perdieron 8 dólares. Hasta llegar al 2018, primer trimestre, por cada 100 dólares que la plataforma generó en ventas, quedaban 18 dólares de ganancia. Y nuevamente volvemos a mirar lo mismo, que va hacia abajo. Hasta el primer trimestre de 2019, por cada 100 dólares que entraron a través de esta plataforma, perdieron 4 dólares. En el siguiente, tenemos las ganancias antes de intereses, taxes, que serían impuestos, depreciación y amortización. Este es el número que había mencionado en Yahoo Finanzas, que les decía que era importante. Y ya aquí para abajo nos van a dar un poco más de información detallada de diferentes reportes financieros, el cual si lo quieren mirar detalladamente lo pueden hacer. Ahora, quiero que regresemos al otro documento que habíamos abierto, que es el reporte o el resumen que ellos dieron de resultados del primer trimestre del 2019. En el reporte de ganancias del primer trimestre, primero vamos a encontrar un resumen de la información que ya vimos en el otro documento que nos brindaron. Si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar información detallada que la compañía nos da referentes a las operaciones del día a día, diferentes programas que tienen o información de diferentes segmentos de negocios. Nos dan aquí bastante información. Llegamos al reporte de balance. Nos van a dar el reporte de operaciones o reporte de ganancias o de pérdidas. Miramos que la pérdida neta fue del primer trimestre, 1.016 millones o 1 billón de dólares de pérdida. En el siguiente tenemos el flujo de cash, reporte de caja. Ahora, un número importante que quiero recalcar de este, es este de aquí. Ahora, tomando en cuenta que la compañía perdió un billón de dólares, el cash que utilizaron durante el trimestre son 561 millones de dólares. Ahora, este número es importante porque si regresamos al reporte de balance, vamos a ver que la compañía tiene en dinero cash, tiene 5 billones.7 o 5.745 billones. Ahora, tomando en cuenta el flujo de cash que tuvieron, que perdieron más de 500 millones de dólares, no se mira tan mal porque un aproximado de dos años, la compañía no debería tener problemas necesitando dinero a cash para cubrir lo que serían las operaciones, ¿verdad? Si las pérdidas continúan en los años siguientes o en los trimestres siguientes. Ahora, quiero que regresemos al resumen aquí. Y aquí es donde les voy a dar mi opinión referente a la compañía y a cómo se miran los números. Bueno, amigos, en mi opinión personal, no me gustan los números que miro de Uber. Tenemos porcentaje de crecimiento en ventas que continúan hacia abajo y tenemos pérdidas que continúan creciendo. Algo importante que me gustaría dejarles saber, que mire aquí, que me llamó la atención y que yo creo que es lo que nos va a llevar a la razón por la cual ellos continúan perdiendo dinero y el porcentaje que las ventas están incrementando se sigue deteriorando. Miren, si miran este número, el Gross Booking, recuerden que este era el número que ellos cobran por los servicios. El número en total incluye lo que los conductores reciben también. Vemos un crecimiento del 34%. Sin embargo, las ventas no más crecieron un 20%. En los Estados Unidos, que es el mercado de donde ellos reciben el mayor porcentaje de ventas, tienen competencia de la compañía Lyft, que está compitiendo con precios más bajos. Está obligando a Uber también a bajar sus precios. Internacionalmente también tienen competencia. Por ejemplo, en Latinoamérica leí referente a una compañía china que creo que el nombre es Didi, que está compitiendo ya en varios países en Latinoamérica. Y referente a costos operativos, aparte de todos los gastos fijos que ellos ya tienen, por ejemplo, de renta, pagar a trabajadores administrativos, ejecutivos, hay diferentes gastos que la compañía tiene que hacer, que a veces no nos podemos dar cuenta de ellos. Por ejemplo, como gastos de procesar los pagos. Todos los pagos se hacen, la mayoría, con tarjeta de crédito o ya sea con tarjeta de regalo o gift card. Es un costo que la compañía tiene. Procesar todo este, que es el gross booking, las ventas en totales. Ellos tienen que pagar los cargos que las compañías de tarjeta de crédito tienen que hacer. Y ya ellos les dan a los conductores, ¿verdad? Dinero en efectivo cuando les dan su pago. Otro gasto que es bastante significativo es el gasto de contratar a conductores nuevos. Uber tiene que hacer un chequeo de antecedentes. Entonces, eso lleva tiempo personal que lo tiene que hacer. Uber también tiene que pagar gastos por seguro, por los conductores, el cual es bastante alto. Y algo que la verdad a mí no me gusta es que Uber no tiene retención, ni retención de clientes. Si la competencia ofrece un viaje por un dólar menos, la gente va a usar la competencia. De igual manera con los conductores. Los conductores pueden manejar, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los conductores pueden manejar con Lyft o con Uber, a quien les ofrezca mejor paga, o que les ofrezca más viajes. Los conductores pueden elegir. Y algo que también al escuchar los analistas, los más optimistas, estiman que puede tomar entre 5 y 7 años para que la compañía empiece a generar ganancias. Otros, los más pesimistas, dicen que la única manera de que la compañía va a lograr ganancias es a través de los vehículos autónomos, lo cual, referente a vehículos autónomos, yo tengo mis dudas todavía. Bueno, amigos, para terminar con este video, quiero darles las gracias por quedarse a ver el video en su totalidad. Sé que hay bastante información relevante que hemos dejado afuera, pero quería mantener el video un poco corto. Me puedes dejar saber en los comentarios cuál es tu opinión referente a esta compañía, si has pensado en comprarla, si ya la has comprado, o cuál es tu opinión referente a los números y a la opinión que yo he dado. Si te gustó el contenido de este video, te pido que me des un me gusta, te suscribas al canal, voy a tener más videos que van a salir. Me puedes dejar saber referente a qué compañías te interesaría escuchar mi opinión. Y nos vemos en la próxima. Adiós.